Y bienvenidos a mi canal Las aventuras de Alex y Maxi En el día de hoy les vamos a mostrar El circo de los trucos Vamos a empezar con ñaño Esto es con una supervisión de un adulto No golpes y no lastimarse Y no lastimarse Así que requiere Empecemos con ¿Qué prefieres, a Cristóbal o a Alex? ¡Bien! Ahora, cinco lindos golteretas ¡Uno! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Otro diferente! Creo que esto se está volviendo épico ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Nos quedan cuatro minutos! ¡Ya llegó! ¡Dos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ya lleva uno! ¡Un segundo! ¡Y! ¡Vamos! ¡Tiempo afuera! ¡Muy bien! ¡Ahora déjenme buscarle al nuevo almirante! ¡Mucho mejor! ¡Con más espete! ¡Cristal! ¡A ver! ¡A ver, te toca a ti! ¡Vamos! ¡Aquí truco! ¡Vamos! ¡Quedan veinticinco segundos! ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Y ahora, como despedida, les haremos una canción de las aventuras reales mágicas! ¡Esto lo hemos divertido! ¡Tanto igual! ¡Vamos todos aquí a despedirnos con nuestras aventuras en la casa, en las aventuras reales, en un canal! ¡El creativo es muy lindo y muy especial! ¡Trae mucho más de aventuras, reportajes y aprendizajes! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!